Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Antes de empezar quería pediros ese retito de 5000 likes que estamos haciendo durante todo el día de hoy en todos los videitos porque venimos con bastante información tenemos nuevas miras y obviamente con las nuevas miras tiene que llegar algo muy básico en esto que es sensibilidad adecuada para cada porcentaje o para cada aumento de la mira vale, está bastante bien que ahora por ejemplo podamos mirar el tema de la sensibilidad que sea diferente en una punto rojo holográfica o reflex que es una 1.0 y que sea totalmente distinto en una 1.5, en una 2.0 es decir que podamos mover nuestra sensibilidad a nuestro maldito gusto como veis tenemos muchísimas miras nuevas vale aquí no están todas, son un total de 5 si no recuerdo mal, 5 o 6 bueno tenemos por aquí la punto rojo vale que es una nueva tengo que decir que las miras anteriores no se han reemplazado vale sino que simplemente han añadido más vale que aunque aquí veáis que hay una punto rojo de este estilo de una manera más diferente decir que no por ejemplo vamos a ir con Ace para que veáis que vamos a ver las miras que tiene veis aquí por ejemplo este punto rojo es la de siempre vale no tengáis esto muy en cuenta por el hecho de que no sobre deciros actualmente quien tiene cada mira que si este la tiene tal, que si este no, que ese que vale de eso no tengo ni idea más que nada porque como he dicho hay muchos personajes y en cada personaje un poco random han metido miras nuevas, otras miras nuevas mezcladas con las antiguas otras las han reemplazado, un poco strange pero bueno las iremos viendo una a una pero antes vamos a ver el tema de la accesibilidad han puesto para el tema del daltonismo vale para la gente que sea daltonica y tal pues bien podrá cambiar el tema de los colores en el punto de la mira vale se puede poner absolutamente en el color que te dé la gana vale bueno al menos lo que tiene aquí yo tengo puesto el verde y se puede cambiar la opacidad para que se vea bueno más pues eso más opaca o menos opaca vale es decir más transparente o menos transparente la mira que nosotros pongamos yo tengo puesto la verde y aquí es lo que yo quiero enseñaros ahí está la sensibilidad que yo tengo y si le damos a sensibilidad de ADS con el ratón es decir sensibilidad de apuntado con el ratón como veis se podría poner por aquí aquí tenemos una estándar vale que tú puedes cambiar todas vale las cambias todas al tirón vale pero bueno en el momento que tú le des aquí a personalizada o mejor dicho avanzada puedes cambiarlas una a una como veis tenemos la 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4 y por aquí tendríamos la 5.0 y la 12.0 no sé si están todas las miras del juego vale es decir no sé si hay una 4.0 o una 5.0 la verdad es que no lo he visto demasiado la que he visto sí que es cierto es la 3.0 y la 12.0 vale esta está por ejemplo en Docaevi y esta por ejemplo está en Cali tenemos por aquí la nueva mira de punto rojo como veis en este caso la tengo puesta así en púrpura en morado obviamente para este tipo de escenario vale igual no te viene demasiado bien porque no ves demasiado vale pero bueno como estáis viendo bastante limpia en ese sentido pero también te digo que igual aquí no nos vendría demasiado bien vale esto para aquí muerto para aquí a ver el tema de los colores y tal ya lo diré en la guía vale cuando me pongo a hacer el tema de la guía diré pues a ver cuál es el color mejor o cuál es el tal depende mucho también de ti vale porque esto bueno en los humanos pues para cada uno por así decirlo pues ve mejor un color de otro vale o un color mejor de otro en mi caso yo por ejemplo esta mira no la pondría vale y si la pusiera mejor dicho esta mira no este color así moradito y tal no lo pondría y si lo pusiera y del 40 al 100 a ver cómo cambiaría también te digo que pasa bastante desapercibido así que en este caso si la mira muy bonito de lo que tú quieras vale es muy limpia tal y cual pero nada mira holográfica una mira es un aumento vale es una 1.0 igual que la punto rojo igual que la reflex son las iguales vale tenemos por aquí esta y tengo que decir que en este caso cada vez que he entrado al ts cada vez me ha reiniciado toda la toda la bueno viene siendo la sensibilidad vale así que la vez que me ha entrado he tenido que configurar todo de nuevo como veis es una mira bastante bueno bastante precisa bueno precisa me refiero a nivel de que se ve claramente donde está el punto para disparar vale que viene siendo la zona del medio sí que es cierto que es bastante aparatosa porque tiene bastante marco tiene mucho marco digamos entre el arma y la mira en sí donde vas a disparar tiene mucho mucho marquito creo que es algo no sé un poco como un punto negativo vale tenemos la 1.5 aquí como veis el tema del color obviamente es mucho más llamativo vale porque a no ser un punto rojo como podría ser por ejemplo en el punto vale en el punto rojo que ya no es punto rojo ahora es pues punto del color que te da ganas la verdad pues como veis tenemos por aquí esta mirita bastante limpia tengo que decir que casi todas las que han sacado son muy limpias vale no te no te entorpecen demasiado a ver esta sí que es cierto que no es tan 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 clara como todas las otras porque el tema del marco derecho vale si os doy cuenta tiene mucho uff tiene mucho plastiquillo ahí eh si no fuera por esto ese pedazo de plástico que tiene metido a la derecha sería de mis miras favoritas pero en este caso no lo es perdón esta mira está casi siempre en defensa en casi todas las armas de defensa vale ah está arriba tío en casi todas las armas de defensa las han cambiado por estas vale sobre todo el tema de las ACOG a los personajes que antes tenían ACOG y ahora no van a tener les han puesto a casi todos una mira 1.5 vale que sí que es un aumento por 1.5 pero no es tampoco una barbaridad vale cantera es mucho mejor con la ACOG aunque tengo que decir que bueno como diría en la guía la ACOG aquí en el juego no es una 4.0 como sería normalmente sino que es una 2.5 vale estamos con una 2.0 lo más parecido mejor dicho la mezcla entre una ACOG de R6 y la mina que acabamos de ver ahora mismo vale estamos con una 2.0 actualmente estamos con Fuce que es uno de los personajes que lo tiene en este sentido y si te digo de verdad para mi gusto de las mejores minas eh se ve muy limpia exceptuando arriba a la izquierda pero también te digo que está arriba a la izquierda vale que no es que sea en un lateral izquierdo no no prácticamente aquí arriba es raro que nos vaya a aparecer un enemigo vale por eso creo que esta es de las mejores minas en ese sentido me gusta bastante de verdad ahí tenemos un enemigo nada para mi si te digo verdad el tema de las nuevas miras y tal es lo mejor que han podido hacer en ese sentido hay alguno más siempre suele haber siempre suele haber uno para aquí hemos cambiado el color a azul oscuro vale que en este caso se nota wow se nota muchísimo el color vale y vamos a pasar a la siguiente mirita vamos por orden hemos visto en el anterior una 2.0 vendría ahora la 2.5 es decir la ACOG de R6 pero en este caso pues la ACOG es la normal vale sin embargo tenemos a Docaevi y que viene con Docaevi la 3.0 tenemos esta pedazo de mira uy perdón que me quedo sin la sombrilla la verdad que esta mira es bastante bastante grandota bonito eh se me ha hecho cambiar el color pero no se si me ha cambiado demasiado bien el color eh le tengo que empezar a naranja pero no me ha cambiado vamos a poner a azul claro ah si uff es que solo cambia el pequeño puntito eso no es que me encante el puntito este azul vale porque bueno porque la mira es gigante y solamente te pone un puntito y tal pero pensaba que le pegan la cabeza verdad ahí creo que había alguien más no estoy todo seguro pero bueno tendríamos por aquí la 3.0 eh tengo que decir como he dicho al principio vale que no se si están todas las miras para la sensibilidad de campo esto sinceramente ya que no se si hay actualmente una 5.0 no se me pondría a investigar y tal para ver si es cierto la verdad pero bueno aquí tenéis la 3.0 que esta bastante bastante tochita eh pero bueno gente lo dejaremos para otro videito un retito de 5000 likes si queréis que haga en este caso una guía de que mira es mejor que podría servir para este personaje y cual mejor para otra el tema de los colores tengo que decir que el tema este de que hayan puesto una 5.0 una no se que no se cuanto es en plan tío eh porque pone sensibilidad de ese arma si aún no tenemos esas armas aquí vale al menos en los TS eh lo que estábamos grabando actualmente no hemos encontrado esas miras vale es decir esas miras para esas sensibilidades la 12.0 actualmente es el arma de Kali vale es decir para el rifle pero ese arma no se puede cambiar de mira siempre tiene la estática tú apuntas con el arma de Kali le das al otro botón si te ponen la mira por 12 vale y bueno pues te cambia y ya está vale pero no puedes hacer mucho más de sentido por cierto creo ahora que he visto el tema de la 3.0 que el arma de Kaiz vale cuando tú apuntas y tal creo que es una 3.0 así que igual tendríamos que cambiar esa sensibilidad así que bueno cuando todo esto esté en los servidores oficiales que supongo que será cuando empiece la nueva temporada ya que es lo que nos dijeron a nosotros que esto estaría para la nueva temporada pues probaremos todas las sensibilidades obviamente tendremos que configurar todas las sensibilidades para todas las miras que sí que es un poco coñazo y tal pero bueno al menos ahora está guay la verdad porque han puesto sobre todo el tema de la 1.0 hay muchísimas son casi todas por no decir todas la 1.5 más de lo mismo están casi todas las armas en 2.0 mejor dicho la 2.0 está en casi todos los defensores que antes tenían AKOS como por ejemplo el Rookie Dog antes tenían una AKOS es decir una 2.5 y ahora tienen una 2.0 vale en la leche hay un pequeño cambio con Eko pasaba de lo mismo hay muchos personajes que han cambiado con respecto al tema de las miras ha sido una locura vale va a ser un Rainbow Six 2.0 pero bueno mi gente espero que os haya gustado este pequeño vídeo informativo para que veáis todas las mismas miras que han metido el tema de los colores que eso ya un poco a gustos colores pero igual no es del todo acertado para esta ocasión porque como veis con ciertos colores no se ve un pimiento un placer un buen rito de 5.000 likes para más visitados como esto y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!